Bienvenidos a un nuevo episodio de la clase de élite. El capítulo comienza con un breve flashback de Kushida. Ella está echando la culpa a los demás de sus malos actos. Regresamos a la clase. Hirata indica hacer grupos de estudio para el examen especial. Suzune y él, además de Kushida, harán de profesores. Un grupo será después de clases y el otro después de los clubes. Hirata estará en el grupo 2, Suzune en el 1 y Kushida estará en ambos. De repente, aparecen Akito y Aruka. A ambos se les da bien y mal las mismas materias. Así que quieren estar en uno de los grupos de estudio, pero están llenos. Ojalá hubiera alguien más dispuesto a enseñar, dice Suzune señalando a Yonokouji. Y sí que lo hay. Yukimura acepta cooperar, ya que no pudo hacer mucho en el festival deportivo. Al terminar, Suzune le pide a Yonokouji que se una al grupo de Yukimura. Quiere comprobar que les vaya bien y estuvo en el bar con el mismo grupo que Yukimura. Así que podrá adaptarse bien y a lo lejos Sakura de Chismosa por fin aparece. Finalmente, formado el grupo de Yukimura, se alientan todos. A Aruka le sorprende que Yonopo un hable, ya que no destaca en nada. A Kito menciona que sí destacó en la carrera de los relevos, pero Aruka le dice que no lo vio, ya que estuvo en el baño, así que no cuenta. Hablando de eso, Yukimura le molesta a Yonopo de que no vuelva a esconder sus habilidades. En ese momento, un estudiante de la clase C los distrae. A Yonokouji al ver pasteles, recuerda que pronto será su cumpleaños. Más rato, Yukimura y Yonokouji se sorprenden de los resultados de A Kito y Aruka. Hasta se suelen equivocar en lo mismo. Aruka menciona si las preguntas las hará la clase C. De seguro serán preguntas retorcidas. ¿Hasta qué punto estudiar será útil? Ayanopo menciona que las preguntas las decide si son válidas o no la escuela, por lo que si supieran por qué lineamiento sigue la escuela, estarán más seguros. Yukimura pregunta si será posible. Más tarde, Ayanokouji y Suzune preparan varias preguntas arriesgadas para que la escuela las evalúe. Según las acepten o no, saber los lineamientos que siguen. Suzune está de acuerdo. Ayanopo le pregunta a quién está haciendo las preguntas. Suzune le dice que solo Hirata y ella saben. Al final compartirá la información con su grupo. Ayanokouji le pregunta si Kushida no se involucró en la creación de preguntas. Suzune le responde que no. Están invitando a filtrar información, aunque eso no soluciona todo. Además, quiere que se una a su grupo cuando el grupo de Yukimura descanse, ya que ella no puede con todos. En ese momento, Ayanopo recibe un mensaje curioso. Pasamos a la biblioteca. Sato quiere ganar puntos con Ayanokouji, pero él ni se muta. Sato le pregunta si acaso le molesta que se haya unido de repente. Ayanopo le dice que no. Al contrario, Suzune y Kushida deben de estar contentas. Pero eso no era a lo que se refería a Sato. Suzune es guiarte de no causar alboroto. Sato le pregunta a Suzune cómo deberían estudiar, pero Ayanokouji le dice que ambos sacaron casi la misma nota. Sato quiere saber más de Ayanopo. Y que Yamaguchi, viendo que están juntos, los están shippeando. Pero Suzune los detiene. Al terminar, Ayanokouji y Suzune se quedan para ver qué hacer con Kushida. Suzune menciona que si ella no hubiera llegado, Kushida se graduaría sin defectos. Pero ella se deshizo de su futuro. Aunque Suzune no sabe que el problema también es Ayanokouji. Se encuentra con Kushida. Le dice que quiere expulsarla porque iba con ella a secundaria. Y conoce su secreto, aunque solo sabe rumores. Kushida le dice que sí. No está segura de que sea cierto que solo sepa rumores. Así que planea expulsarla. Suzune al no poder convencerla le propone una apuesta. Si saca mejor nota que ella en los próximos finales, dejará de molestarla a ella. Y si gana Kushida, Suzune se irá voluntariamente de la escuela. A Kushida no le convence del todo, ya que Suzune es mejor que ella. Así que Suzune le propone elegir solo una asignatura. Que elija la que mayor destaque ella. A Kushida le parece bien, pero esa promesa es posible que no se cumpla. Suzune viene preparada y trae un testigo confiable. Su hermano el Kaicho. Kushida le pregunta si está seguro. El Kaicho le dice que ella propuso la apuesta. Por lo tanto no planea entrometerse. Kushida acepta la propuesta. La materia será matemáticas. Si empatan no pasará nada. El Kaicho está de acuerdo. Advierte que si alguien rompe su promesa, que se prepare. Kushida le decía lo mejor a Suzune. Y además saluda a Yanokouji. Ella se dio cuenta que estaba escuchando por el móvil de Suzune. Le pide que venga ahora mismo. Al reunirse, Kushida quiere añadir una condición más. Que Yanokouji también sea expulsado si gana ella. Suzune no está de acuerdo, pero Yanokouji se interpone. Él sí está de acuerdo. Pero quiere añadir una condición igual. Si piensa expulsarlo a él y Suzune. Por tener dudas si saben su secreto o no. ¿Por qué no contar su secreto? Quiere saber con detalle lo que pasó en secundaria. ¿O acaso lo perdonaría si dijera que no había oído nada? Kushida termina aceptando. Cuando era pequeña, la gente lo alababa por cualquier tarea. Querer destacar. Querer que les hagan cumplido. Sentir que valemos algo. Y en su caso, dependía más de ello. Pero llegado a su límite. Aunque se esfuerce. La gente dejó de mirarla a ella. Por eso que quiso hacer algo que nadie quiere hacer. Ayudar a hacer cualquier cosa. Consolar a alguien. Ser más buena y atenta que nadie. Convertirse en la número uno. El deleite que sintió cuando confían en ella. Pero hacer lo que nadie quiere hacer. Voluntariamente es muy duro. Pero ella tenía que aguantar. Para mantener su popularidad. No podía deshacer lo conseguido. Así que aguantó. Pero es imposible aguantar eternamente. Así que lo que lo ayudó a mantenerse cuerda. Fue un blog. El único sitio donde podía expulsar su estrés que escondía. Al hacerlo se quedaba satisfecha. Pero nada dura para siempre. Un día sus compañeros encontraron su blog. Aunque no usaba nombres. El contenido la delataba. Criticaba a sus compañeros. Así que era de esperar. Empezaron a acusarla. Pese a que los había ayudado. Cambiaron su actitud como si nada. Incluso el que decía que la quería. La chica que consoló. Aunque le daba igual. Se sentía amenazada. Toda la clase se le vino en contra. Así que usó su arma. Revelar todo. Todas las verdades que sabía sobre ellos. Incluso las que no había escrito en su blog. Quién era infiel. Quién había criticado a quién. Todas las verdades oscuras que ocultaban. Y entonces. Todas las hojas que la apuntaban. Se fueron a otros. Era inevitable. Ya no la querían elogiar. Un arma potente. Pero de doble filo. Menciona Yanokouji. Kushida menciona que aunque no conozca del todo. La clase D. Ya sabe verdades que arruinarían algunos. Fue su error liberar su estrés en el blog. Por eso ahora se desahoga con palabras. Suzume le pregunta con qué finalidad lo hace. Y Kushida dice. Que es su forma de vida. Que la admiren. Que se fijen en ella. Es lo que más le gusta. Cuando le cuentan un secreto solo a ella. Se emociona. Un monstruo que busca validación. Aburrido. Pero para ella lo es todo. Así que no lo olviden. Si gana ella. Se irán los dos voluntariamente. Concluyendo el episodio. Suscríbete si te gustó. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.